Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en el día de hoy en este nuevo webinar que tenemos. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. Nuestra nueva edición, que arranca el mes que viene, es el nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp. Así que si quieren informarse de esta y más opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web que es keepcoding.io. Los invito a pasarse porque además está renovada completamente el diseño y le estamos estrenando. Así que completamente invitados todos. Hoy vamos a compartir este webinar de Scrum y Kanban, que son los métodos ágiles de moda. Y para eso nos acompaña nuestro ponente Javier Martín de Agar Tirado, quien dice de sí mismo en su bio, lo voy a leer así porque está escrito en primera persona, que es bético de nacimiento, amante del management y apasionado del agile. Le llena de energía ver equipos que funcionan y estudiar cómo trabajan las organizaciones. Se esfuerza cada día por aprender nuevas formas de ayudar a las organizaciones y a las personas a crecer. Trabaja actualmente en Neuron Forest y acompañando a organizaciones a pensar diferente. Colabora también en Mama, que es Scrum.com, donde comparte su experiencia ya él con otros colegas. Entonces, de mi parte ya no voy a decir nada más, simplemente invitarlos a quedarse con Martín y a aprender. De este tema, dejar todas las preguntas que les vayan surgiendo y las vamos a leer a todas al final. Simplemente eso, formularlas completas, porque como las leemos al final, si las vamos dejando, después no se entienden, así que formulen las preguntas completas y Javier les va a ir respondiendo. Así que, de mi parte, nada más bienvenido Javier. Muchas gracias, Julieta. Voy a dejar un pelín, un poquito con la pantalla así, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Se ve bien la presentación, ¿no? Sí. Julieta, ¿se ve bien? ¿Se ve el patio? Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Ahora ya no. ¿Lo sacaste? Bueno, ahora. Bueno, se ve... ¿Va bien? Ahora yo estoy viendo negro, no se ve negro. No se ve nada. Es que es un pelín. No se ve nada. Vamos, un poquito lento. ¿Se vio en un momento? Ahí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, vale, bueno. Me presento para los que no me conozcáis, ¿vale? Mi nombre es Javier Martín de A. Soy vético, ¿vale? Soy de Sevilla, del sur de España. Bueno, aquí es un resumen de todas las cosas, a vida y por a ver, de eventos en los que he estado, certificaciones, empresas. Entonces, por ir más rápido y no restaros mucho tiempo, he hecho un pequeño resumen. Con esas dos personas de arriba tan maravillosas, ¿vale? Tenemos un blog que se llama Max Scrum, en el cual escribimos, bueno, sobre Scrum, Canva, transformación organizacional y todo ese tipo de cosas. También un poco de desarrollo de software. Tenemos un libro que se llama Me mola Scrum, pero que lo haga otro, orientado a un poco explicar Scrum, porque la guía Scrum es muy básica, no tiene ejemplos. Le pusimos unos cuantos, pasamente interesados. Y, bueno, ese es mi Twitter, aunque tampoco crees que soy muy tuitero. Y, bueno, y con mis compis de abajo, ¿vale? Tenemos una organización que se llama Neuron Forest, cuya misión es la transformación AI y lo organizacional, pero así explicándolo rápido. Intentamos ayudar a las empresas a que los equipos sean tan autónomos que no necesiten, digamos, de jefe o de la figura que entendemos por jefe y que ellos mismos puedan sacar adelante su trabajo y funcionen de otra manera, ¿vale? Buscamos organizaciones que piensan diferente. Y, bueno, pues eso es un poco así el resumen para los que no me conozcáis. Y, dicho esto, pues vamos a empezar, ¿vale? Porque hay mucha tralla y tenemos el tiempo justo. Intentaré acabar un poquito antes para responder alguna pregunta, ¿vale? Aunque esto da para muy largo, ¿eh? Aviso porque me conozco yo también, que me enrocho. Dicho esto, bueno, antes de empezar, ¿por qué estamos aquí? ¿Vale? Yo siempre, que me haga esta pregunta, tengo tres respuestas, ¿vale? Para esto. Las dos primeras son estas dos, que son mi mujer y mi niño Pablo, ¿vale? Yo siempre lo cuento porque muchas veces se nos va a la olla con el software, con el tornobajo, a mí el AI que me encanta, pero que lo importante en la vida son estas dos cosas, ¿vale? Y el otro motivo es esta niña tan bonita de aquí, que es mi niña chiquitita. Esto era cuando nos dejaban salir de casa, que iba así vestida, pero ella no nos deja. Y, bueno, simplemente, pues estos son los tres motivos por los que yo estoy aquí hoy, ¿vale? Simplemente que penséis cuáles son vuestros motivos. Y, dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Bien, quiero contar un poco mi experiencia. Cuando he sido desarrollador y cómo Skull & Kampan puede ayudar a un equipo de desarrollo a hacer mejor su trabajo, ¿vale? Sabiendo que lo importante que hay es el software, ¿vale? Muchos de vosotros seréis desarrolladores. Y, a ver, la gracia del desarrollo software es el desarrollo software, porque es el que funciona y el que aporta valor a las compañías, ¿vale? Bien, en el año 2012, yo entré en una compañía nueva, ¿vale? Entré en un proyecto, en un equipo, por abril. Bueno, era un equipo que estaba haciendo un producto, era de un banco, una consultora de un banco, para un producto para otra área del mismo banco, ¿vale? Otra empresa que habían creado, ¿vale? Y este producto era para pymes, para ayudar a las pymes a gestionar su día a día. El caso es que, en mayo, el cliente estaba tan cabreado que decide cancelar el proyecto, ¿vale? Y lo que hace es que, en vez de, lo teníamos nosotros, que éramos una empresa de hermanos, y se lo da a otra empresa, una consultora externa, ¿vale? Lo cual es un poco raro, ¿no? Como si tú te peleas con tu hermano y tu madre le da el proyecto a otro que tiene que ver, y por eso por la calle, ¿vale? Pues, digamos, que ocurrió eso por diferentes motivos. Bueno, culpa un poco de todos, ¿vale? El equipo estaba muy cabreado, el cliente estaba cabreado, nadie estaba pasándolo bien. El caso es que, bueno, planificamos un periodo de traspaso, ¿vale? Y estuvimos hasta septiembre, digamos, haciendo ese traspaso. Cuando llega septiembre, ocurre una cosa muy curiosa, que lo habíamos terminado y vamos a terminar el 1 de septiembre. Entonces, el cliente dice, no estoy de acuerdo, porque hay un módulo, de hecho era el módulo de donde entré yo, que está tan mal hecho que no te lo voy a pagar. Es más, lo vas a pagar tú a la empresa de fuera. Pero se nos dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Eso no puede ser. Total, que tuvimos una negociación ahí con el banco, el banco era el padre de los dos, un poco dura y yo, mira, vamos a hacer una cosa. Os vais a sentar, vais a ver todo lo que falta por hacer, hacéis un análisis, construís un plan y ejecutáis. Y cuando hayáis terminado, bueno, pues ya que os paguen lo que os debéis. Entonces, bueno, estuvimos varios meses haciendo un poco ese análisis y en enero de 2013 terminamos ese plan, ¿vale? A mí me gustó porque yo en aquella época iría a ser jefe de proyecto, con lo cual, bueno, pues me dejaron hacer el plan. No era un plan muy complicado, así en mis seis vistas, pero solo éramos tres personas, con lo cual no era muy difícil, ¿vale? Porque ya el equipo se redujo. Y, bueno, pues, curiosamente, ha sido la única vez en mi vida que he sido capaz de ver un plan cumplirse. De hecho, lo cumplimos clavado. Y acabamos uno, de hecho, acabamos una semana antes, cosa que es bastante rara, ¿vale? Y tú dices, pero Javi, pero ¿y esto? Y dices, sí, sí, lo cumplimos en fecha, sin problema. Ese verano, ¿vale? No me recuerdo bien qué estuvimos haciendo. Yo creo que estuvimos rematando alguna cosilla, algún desarrollo extra que nos pidieron a última hora, pero yo la cosa más real es nada. Y cuando llegó septiembre, ¿vale? Ya acertamos el proyecto. Oye, mira, esto para vosotros. Nosotros no queremos saber nada. Hacemos otro traspaso. Fuera. Y un par de semanas después, yo y yo me escribí al cliente, a una de las chicas con las que más he interactuado, ¿vale? Y le pregunté, oye, ¿qué tal el proyecto? ¿Qué tal lo que te hemos hecho? ¿Te gusta o no te gusta? Mira, Javi, te voy a ser sincera. No lo estamos usando. ¿Cómo? No, es que no. Mira, lo hemos tirado a basura. Hemos cogido otra herramienta que nos ayuda para esto y ya está, vamos a hacer una herramienta. Oye, yo me quedo así helado y digo, un momento, me estás diciendo que me he tirado año y medio en una cosa que no ha servido para nada. Con muchísima tensión, ¿vale? Porque ya te digo, los equipos cabreados, el cliente cabreados, o sea, ¿en serio? Y dice, sí. Y claro, yo ahí me di cuenta de una cosa. Digo, no puede ser, tío. O sea, no puede ser que hagamos software que no quiera nadie, ¿vale? Porque al final es desperdicio, es tirar el dinero. Y es muy curioso cómo cuando hacemos un aeropuerto sin aviones, todo el mundo echa las manos a la cabeza. Pero cuando hacemos un software que no quiere nadie, eso ya como que era igual, ¿vale? Y debería de ocurrir lo mismo, ¿vale? De hecho, quería compartir tres, ¿vale? Claro, porque la pregunta aquí sería, ¿qué consideramos un éxito? ¿Vale? Nosotros podemos considerar un éxito lo que hicimos. Entregamos en fecha, se cumplió el plan, cobramos, no está el problema, ¿no? Pero para mí, como ingeniero, hay un problema ahí. Estoy haciendo una cosa que no quiere nadie, ¿vale? A mí me duele en el alma, ¿vale? Bastante. Entonces, ¿qué son software exitosos? Voy a poner tres ejemplos que me pasaron, hace tiempo, con tres equipos que acompañé. El primero era un banco, ¿vale? Los colores quizás signifiquen algo, ¿vale? Pero no vamos a dar muchas pistas. Este era un banco, ¿vale? Y este banco, bueno, hicimos varios productos para ayudarles a diferentes áreas. Y en uno de ellos, unos compañeros hicieron un software interno para una cosa concreta, ahora no me acuerdo bien para qué era, pero bueno, una cosa de ellos. Y pasado un año, ese equipo decidió dar una charla interna a nuestra empresa para explicarle a todo el mundo lo que habían hecho, ¿vale? De cara a que aprendiéramos todos, ¿no? Entonces dieron la charla y a mitad de la charla dice la persona que era arquitecto, dice, mira, este módulo de aquí abajo, uah, esto nos llevó tres meses, bueno, esto es súper complicado, tenemos que conectar esto con esto, uf, pero bueno, me da igual porque lo usan tres personas y siguió la conversación, ¿vale? Cuando acaba la charla me acerco y le digo, oye, ¿y esto? Y dice, mira, ¿sabéis qué? El Product Owner, la persona que define un poco lo que vamos a hacer, es que le da igual, a él le han dado un dinero, entonces él está diciendo lo que quiere y está dando herramientas para él, para usarla él. Y claro, lo usa él y sus dos colegas, pero nadie más la quiere. Entonces, bueno, pues lo hacemos y ya está, ¿no? Claro, lo curioso de esto es que es como si tú te haces tu propio Windows, ¿no? Yo te contrato para que construyas tu Windows y dices, no, yo voy a hacer el mío para mí, con las herramientas que me gustan a mí y el resto las quito. ¿Vale? ¿Cuál ha sido el problema de fondo? Claro, desde el punto de vista tradicional, este software fue un éxito. De hecho, claro, o sea, vamos a ver, el banco estaba contento porque no dimos muchos problemas, no nos pasamos de presupuesto, igual, bien. La consultora nuestra estaba contenta porque habíamos cobrado un buen dinero y no habíamos generado muchos problemas. El cliente, o sea, la persona que nos pedía las cosas estaba contenta porque le habíamos hecho lo que querían. Y el equipo estaba contento porque habían hecho una cosa que era un reto. O sea, en el fondo estaban contentos. Quizás el único que estaba contento era yo porque yo decía, a ver, pero si no lo usa nadie. O sea, habéis hecho un software que habían tirado la basura. Esto no es lo que esperamos de un software exitoso, ¿vale? Bien. Bueno, una cosa, cuento todo esto porque detrás de Scrumming, o sea, hay que ver Scrumming Canvas no como una técnica de desarrollo, sino como una técnica de entregar valor. Y estamos intentando entender qué es valor. Y valor no es entregar en fecha ni ganar dinero. Es algo más que eso. Bueno, es ganar dinero, pero de otra manera, ¿vale? De luego no ganar dinero como consultora de, ¿no? Yo he cobrado y vale. Eso no es eso lo que buscamos, ¿vale? Bien. En otro equipo que estuvimos acompañando era un back office para un supermercado, ¿vale? Y en este equipo, en un momento dado, estuvimos año y medio, lo que se llamaba un poco regular, al final perdimos al cliente. Hicimos un buen producto, yo creo, lo que pasa que por diferentes tensiones al final el cliente decidió no contar con nosotros, no seguir contando, ¿vale? Y este equipo cuando acabó, cuando hizo el primer entregable grande, me llegó el arquitecto, que es amigo mío, y me dice, Javi, mira qué guay, tío, hemos hecho un back office, tío, ya lo hemos terminado, funciona, tal, tal, tal. Digo, bien. Digo, oye, ¿y qué ha ganado el cliente? Y me dice, ¿qué? ¿Cómo? Y digo, sí, ¿qué ha conseguido? O sea, tú has sustituido un back office antiguo por uno nuevo, ¿ahora qué puede hacer que no podía hacer antes? O que ha ganado en velocidad, o qué. Pues la verdad es que, Javi, igual, pero sí, mira, ¿con lo barato que les ha salido? Y digo, ¿cómo que con lo barato que les ha salido? Y dice, hombre, Javi, que un back office te lleva mínimo cinco años, y hemos tardado año y medio. Y me quedo pensando y digo, mira, toma, y le enseñó una lata de Coca-Cola, le digo, mira, toma, y dice, esto es un back office. Y dice, ¿no has visto? No es un back office. Y dice, sí, pero es barato. Y dice, vamos a ver, esto no es cuestión del coste. Una cosa es el coste y otra cosa es el valor, ¿vale? Un software que no usa nadie, ¿vale? Nos guste o no, es dinero tirado. Y es caro por definición. Aunque nos cueste muy barato en coste, es caro por definición porque estoy con algo que no uso, ¿vale? Y es algo que muchas veces no nos planteamos en los equipos, ¿vale? Bien. Y por último, en otro banco en el que estuve, ahora hay una herramienta que tampoco voy a explicar ahora en detalle que se llama Lean Canvas, pero básicamente se utiliza para que antes de empezar a construir algo, es como una especie de plan de negocio en el que tú explicas qué es lo que vas a hacer. Y no centrado tanto en los requisitos, sino centrado sobre todo en, a ver, yo voy a construir una herramienta para estos usuarios, le voy a dar esto, voy a conseguir dinero por aquí, me lo voy a gastar por aquí, y esto va a ser rentable por esto, por esto, por esto. Y te da una explicación para que alguien invierta en tu producto, ¿vale? Bien. Esa herramienta es como una tabla, tiene como dos partes, un usuario, otra solución y tal, y tiene una parte en la que habla de ingresos y gastos. Bien. En este banco, la parte de ingresos se la cargaron y la sustituyeron por beneficios, pero no beneficios económicos, sino beneficios de usar ese producto. Yo pregunté, ¿y esto no? Esto es que lo hemos cambiado, tal. Bueno, con tiempo, la verdad que no lo pude confirmar porque no, es decir, no le pude preguntar a nadie, pero con tiempo empiezo a pensar que eso viene motivado por un motivo, y esto es porque me lo contaron otras personas del banco, y es que, claro, como el presupuesto del proyecto lo da el banco, para ti, es decir, toma, aquí tienes un millón de euros, para ti, pues como que es gratis, ¿no? Como que los ingresos no te tienes que esforzar en ello, ¿no? Una startup tiene muy claro cómo consigo pasta, con financiación. Yo tengo que conseguir dinero a través de esta manera, vale, pues tengo que maximizar mis ingresos y reducir mis gastos desde el punto de vista de, claro, si me cuesta más caro un nuevo usuario de lo que me cuesta al ser mantenerlo, por el final no es rentable esto, ¿no? Y eso una startup lo tiene claro, pero un banco, como parece que tiene dinero por castigo, pues como que no hay que tenerlo tan en cuenta, ¿no? Y esto me parece muy curioso, la falta de atención a los resultados que hay en general en el mundo del software, ¿vale? Y muchas veces porque, a ver, es un poco culpa de todos, ¿vale? Porque ni la propia organización le pide resultados a los equipos desde el punto de vista de negocio, más allá de que estén las cosas en fecha. Y esa es la cultura de que estas hay que romper, ¿no? De hecho, esta diapositiva que es como RG, ¿vale? O sea, tengo un poco de experiencia yo, lo muestro, básicamente, pero muestra una idea muy clara. Tú tienes que tener relacionado la visión de la compañía con hasta tu reunión diaria. Es decir, los equipos tienen que saber por qué están, para qué existen. O sea, ¿yo por qué existo? ¿Por qué estoy trabajando en este equipo? Si no tengo claro eso, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien o mal? Y explico todo esto porque luego en Scrum veremos que tú trabajas con inspección y adaptación y tienes que inspeccionar y adaptar eso. Es decir, ¿yo estoy yendo por el buen camino o por el mal camino? ¿Vale? Un ejemplo muy bueno que suelo poner con todo esto es el tema del COVID, ¿vale? En el COVID tú puedes tener de 10 millones de dólares, ¿no? Dices, voy a invertir en un equipo que saque la vacuna. Como un equipo dice, mira, quiero la vacuna en tres meses. Mira usted, yo puedo tener la vacuna en tres meses, pero a lo mejor la vacuna solo cura un 2% la gente y al otro 90% lo pone mal. Es decir, ¿seguro que es lo que quieres? ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el mundo de la ciencia tú tienes muy claro lo que quieres, está claro lo que tienes que buscar. ¿El dinero para qué se utiliza? Oye, yo cuanto más dinero tenga, más personas puedo tener y más tiempo puedo vivir. Con lo cual, más oportunidades tengo de tener éxito y a partir de ahí empiezo a trabajar. Es un poco cómo funciona el mundo software cuando se orienta a resultados de empresa y no cuando se orienta a fechas. ¿Vale? Que quizás es uno de los grandes errores que cometemos porque luego la calidad acaba habiéndose mermada por intentar llegar a esas fechas. ¿Vale? Bien, os voy a contar ahora un modelo que utilizamos los agilistas para, digamos, entender en la organización cómo estamos trabajando. ¿Vale? Pero os lo voy a explicar para que entendamos una cosa muy importante, ¿Vale? Sobre cómo desarrollamos software. Bien, el modelo Logic Model tiene varias partes, ¿Vale? Por un lado están los inputs, digamos, a la hora de definir un equipo qué cosas, digamos, vienen, entradas, qué cosas hacemos, qué resultados obtenemos y qué, digamos, qué valor aporta a esos resultados. Y ese valor en el tiempo genera unos impactos, ¿Vale? Es un poco el modelo. ¿Vale? Imaginad que os contrata para desarrollar una aplicación web que va a recaudar fondos para conseguir agua que vamos a llevar a pueblos de África que no tienen agua potable, ¿Vale? Esa es la idea. Claro, ¿Cuál es tu input? El equipo, ¿Vale? El equipo, los ordenadores y todo aquello que tú traes serían tus inputs. ¿Cuáles son tus actividades? El desarrollo de software, ¿Vale? Yo hago software, me dedico a hacer software. Esas actividades, ¿qué resultado obtiene? Una web, yo he creado una app con esa disfuncionalidad que me permite, en este caso concreto, generar dinero para conseguir agua, ¿Vale? ¿Cuál es el outcome? El agua, es decir, yo consigo agua gracias a esta aplicación y esa es la métrica que más me interesa, ¿Vale? Porque yo puedo tener una web muy bonita, pero si no consigo recaudar a fondo, no consigo lo que yo quería realmente. ¿Y cuál es el impacto a largo plazo? No es que conseguimos tanta agua que llevamos 10 camiones cisternas al día para África para ayudar a estos pueblos, ¿Vale? Sería un poco el impacto. Bien, y aquí me han bajado una pregunta que sería muy interesante. Imaginad que trabajáis en este equipo y alguien, un amigo o un familiar os pregunta, oye, ¿Tú en qué trabajas? Podrías responder de muchas maneras en función de en qué punto estuvierais poniendo el foco. Si estuviera en el input, no, yo trabajo en un equipo, ¿Vale? Es cierto, trabajas en un equipo, no suena a que te guste mucho tu trabajo, pero bueno. No, no, yo es que lo que hago es que desarrollo software, hago software. Oye, no está mal, si te gusta hacer software, adelante, ¿no? No, no, es que yo lo que hago realmente es que hago una web, hacemos webs para ayudar a diferentes empresas y tal. Oye, no está mal. No, es que mira, nosotros lo que hacemos realmente es conseguir agua, tenemos un producto que consigues fondos para conseguir agua. Ah, qué guay. No, no es que nosotros realmente hemos conseguido gracias al trabajo, gracias al trabajo hemos conseguido que llevemos 10.000 litros al día a pueblos de ácido. Claro, según como contestes, estás en un punto u otro y este quizás el gran cambio del desarrollo ágil con respecto al modelo tradicional y es que no pone enfoco tanto en fechas y en coste y en cómo puedo ahorrarme dinero y salir muy barato, sino pone enfoco en el beneficio, en qué quiero ganar, en la parte más de la derecha. Y la idea es cómo puedo yo a medida que desarrollo software, no, o sea, lo importante no es qué software haga, sino el impacto de mi software en el mundo en lo que quiera conseguir. Y esa es la pregunta que os tenéis que hacer todos los días, ¿vale? De hecho, el primer paso que os animo a que hagáis en vuestros propios equipos es preguntar, oye, ¿y esto para qué existe? Y cuidado, porque el modelo consultor a cliente, que algunos se dicen consultoría, es un poco peligroso porque, claro, para la consultoría tu negocio es precisamente una gran fecha, pero para el cliente al final el negocio es otro. Y mezclar el negocio es complicado porque luego el foco, donde pones el foco es distinto, ¿vale? Bien, una vez explicado esto, vamos a explicar el resto del tiempo que me queda, ¿vale? Un resumen de Scrum y de Kanban para que tengamos las bases, ¿vale? Y para que queden claras un poco las bases. Aviso que yo estas cosas las hago, la formación mínima que hago suele ser de un día, entonces voy a hacer un resumen, ¿vale? Y evidentemente algún detalle me quedaré fuera, pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda. Dicho esto, vamos con Scrum. Vale, bueno, Scrum nacen en el año 80 para través de un artículo, ese artículo en los 90 lo cogen dos personas y desarrollan un framework. Y en el 2001 cuando aparece el manifiesto para el desarrollo ágil, lo que hacen es extender este framework y hoy en día por la verdad se ha puesto muy de moda, ¿no? Bien, de hecho no os animo a que hagáis Scrum por moda, os animo a que hagáis Scrum si queréis utilizarlo, ¿vale? Que te damos las ventajas si no utilizar otra cosa, ¿vale? Bien, Scrum está compuesto para empezar de tres pilares básicos que son inspección, adaptación y transparencia y cinco valores, ¿vale? Que son coraje, foco, respeto, compromiso y apertura. Dicho esto, vamos a explicar un poquito los pilares. La idea tiene que ver más con el mundo del accidente y el mundo del empirismo, es decir, en vez de gastarme todo mi dinero en un plan y luego ejecutar ese plan, lo que vamos a hacer es, oye, yo tengo claro lo que quiero conseguir, quiero llevar agua a África, quiero una vacuna del COVID, quiero, ¿qué quiero? ¿no? ¿Qué quiero conseguir? Perfecto. Oye, eso que quiero conseguir, ¿cómo voy a medir que voy por el buen camino? Por ejemplo, yo puedo tener una web, y puedo medir el número de fondos que recaudo, pero a lo mejor al principio voy a recaudar pocos fondos. ¿Puedo medir el número de usuarios que entran en la web? Es un dato interesante, porque al principio tendré que atraer mucha gente, luego ya llegará el momento en el que les convenza para que den dinero, ¿vale? Y para que donen. Pero eso me da después. Entonces, esas son las métricas que yo voy a inspeccionar y adaptar. Entonces, a medida que voy desarrollando software, me voy a parar a inspeccionar si voy por el buen camino y adaptarme y tomar decisiones. Y el concepto de transparencia aparece porque muchas veces las organizaciones si no somos capaces de ver todos el mismo problema, es muy difícil que tomemos buenas soluciones. Con lo cual, las organizaciones suelen estar pensadas para ocultar a la gente las cosas y eso es lo que promovemos. No, no. Transparencia. Porque la transparencia le permite a todo el mundo entender el problema de la misma manera y poder actuar. Esto sería un poco la base de Scrum. Scrum está compuesto por 11 elementos, ¿vale? Divididos entre roles, que son 3, artefactos y eventos. Vamos a repasar los 11 así un poco por encima y luego pasaremos a cambio. Vale. Respecto a roles de Scrum. Bueno, en Scrum lo que se dice es, mira, va a haber tres roles. Un rol inicial que se llama el Product Owner cuya misión es, es la que digamos que piensa la persona en el producto, la persona que está pensando en el producto final. ¿Vale? Muchas personas dicen que es el de negocio, bueno, no tiene por qué ser de negocio, aunque suele ayudar. y es la figura que se encarga de decidir lo que vamos a hacer, la dimensión del qué, ¿vale? La dimensión del cómo lo va a decidir el equipo de desarrollo. El Product Owner es una figura que en todo momento va a estar pendiente de cuál es la necesidad de mis usuarios y de ir proponiendo cosas. Además, va a gestionar las expectativas, bien de nuestros jefes, del management, de los clientes, de cualquier persona ajena para que quede muy claro qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no. Porque al final, el Product Owner es una figura que recibe muchas presiones. La organización le va a pedir resultados y es una persona que tiene que ser capaz de gestionar todo esto, ¿vale? Bien, esa es un poco la figura. Además, el objetivo es que solo sea una persona, es para evitar, cuando tenemos muchos decision makers, muchas personas que toman decisiones, lo que acaba pasando es que no se ponen de acuerdo y eso al final genera un problema de foco y es que el equipo no tiene claro qué es lo más importante, ¿vale? Yo a quién le reporto, ¿vale? Quieren mi jefe porque aquí tengo tres personas que me dicen lo que tengo que hacer y eso es un problema, ¿vale? De hecho, las empresas yo creo que pierden mucha pasta por pérdida de foco que recordáis es uno de los valores de Scrum, ¿vale? Bien, otro de los roles es el denominado el Development Team. El Development Team es el equipo de desarrollo y las personas que hacen el trabajo, ¿vale? Por definición. Un poco raro porque todo el mundo trabaja, pero bueno, en el mundo software si aplicamos Scrum el software, que es de dónde viene, esos son los que hacen el software. Cuidado, oye, yo soy analista, no hago software, da igual, perteneces al equipo de desarrollo y evidentemente, bueno, no desarrollar software pero se te considera developer, ¿vale? La idea de esto es la siguiente, nosotros tenemos un equipo de personas que tienen dos características importantes. Una, se autoorganiza, es decir, ellos mismos deciden cómo van a trabajar y una persona tercera no les dice cómo tienen que hacer su trabajo. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque es uno de los grandes principios del desarrollo ágil y en este caso Scrum, ¿vale? Que el propio equipo decide cómo organizarse para trabajar, ¿vale? Esa es la primera característica. La segunda, son multifuncionales o multidisciplinarias. ¿Esto qué significa? Significa que dentro del equipo están todas las personas necesarias para sacar adelante el producto que queremos construir. En este caso, si es software, pues software. Es decir, si vamos a tener pruebas automáticas, tenemos a alguien que sepa de pruebas automáticas, por lo menos una persona. Sabemos todos mejor, ¿vale? No es que vamos a trabajar, que te digo yo, con LiveRate. Bueno, pues tiene que haber gente que sepa LiveRate, ¿vale? O vamos a trabajar con Westfield y con Servidor de Westfield o con Amazon WebService, ¿vale? Perfecto. Tiene que haber gente que sepa de todas estas tecnologías para que las puedan utilizar y podamos hacer lo que sea normalmente en tu N. Es decir, desde que el podero no nos pide algo hasta que lo desarrollamos, no dependamos del tercero, ¿vale? Puede haber dependencias, pero tenemos que minimizarlo y de alguna manera, ¿vale? Esto tiene una connotación bastante importante y es que los equipos de desarrollo no tienen etiquetas. Y esto es importante porque cuando tenemos etiquetas nos pasan dos cosas. Y es que solo hacemos lo que nuestra etiqueta pone que tenemos que hacer y dos, muchas veces decimos, no, no, este es mi coto, no, no, yo soy analista, solo analizo yo. Ese tipo de actitudes que a veces ocurren en los equipos generan un problema, ¿vale? Y es que a lo mejor un equipo está esperando a realizar la lista, se ponga a trabajar o vaya más rápido y genera un cuello de botella. La mejor manera aquí es, señores, este trabajo que tenemos que hacer organizémonos, ¿vale? Y la tercera figura en todo lo que se llama el Scrum Team es el Scrum Master. El Scrum Master es la persona que por definición vela porque se haga Scrum, pero a su vez, digamos, claro, eso tiene tres connotaciones, tres líneas de trabajo. Por un lado, enseña al equipo de desarrollo a autoorganizarse porque esto no es tan fácil, ¿vale? Esto es decir, no, voy a autoorganizarme, no, voy a poner orden. Os pongo un ejemplo. Yo ayer, trabajando con un equipo, un equipo que es bastante maduro y trabaja bastante bien, bueno, tuvimos una sesión para hablar un poco porque tenemos un tablero y una herramienta con un poco todos los pasos que tenemos que dar para desarrollar eso. Y como no estaba claro, o sea, yo detecté en una reunión que no estaba muy claro qué significaba que una tarea está en un estado o en otro. Entonces, les invité a hacer una reunión que le hicimos ayer para hablar de si entendíamos todos lo mismo por cada una de los estados. Y llegamos a una conclusión de que no, yo tengo una hora entera debatiendo, oye, ¿qué significa que algo está en testing? ¿Que le falta el test? ¿O que lo va a testar un tercero? ¿O que lo estamos desarrollando? ¿Qué significa esto? Y empezamos, hicimos una aclaración, lo definimos y ahora lo siguiente es ser capaces de ver que realmente lo cumplimos, ¿no? Bueno, el Scrum Master es esa figura que está atento a todo lo que ocurre para intentar ayudar por un lado al developmenting, y en segundo lugar el Product Owner, ¿cuál es? Claro, tenemos que organizar el trabajo, tenemos que entender que va a haber más cosas que hacer de las que vamos a ser capaces de hacer, con lo cual es muy importante que el trabajo esté bien organizado para que lo que el equipo vaya haciendo sea lo que más valora aporte y eso, el Scrum Master tiene un montón de técnicas para hacer eso, ayuda al Product Owner a hacer ese trabajo. Y la tercera parte del Scrum Master es la organización, las organizaciones de base no suelen ser Scrum, no tienen esta filosofía, entonces tu trabajo ahí es ¿cómo puedo yo cambiar mi empresa para que el equipo entregue más valor? Es un poco la idea, ¿vale? Definiendo valor por lo que os he contado antes de, bueno, en el caso del agua sería el número de derechos que conseguimos enviar, ¿vale? En organizaciones con ánimo de lucro suele ser dinero, ¿vale? De manera directa o indirecta. ¿Vale? Eso sería un poco lo suman de los roles. ¿Dónde son los artefactos? Los artefactos son, digamos, herramientas que nos permiten organizar el trabajo. Digamos, esta es un poco la relación entre ellas. La primera es el Product Backlog, que el dueño es el Product Owner y es donde está recogido todo aquello que vamos a hacer o que queremos hacer y que hoy sabemos que haremos. Puede que no lo hagamos todos, ¿vale? Eso es un poco lo que creemos que vamos a hacer. Y una característica básica es que está ordenado y esto es importante para evitar el, no, yo quiero todo esto, no, 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 no. ¿Qué es lo más importante que viene después y que viene después? Y además, normalmente, además de estar ordenado, los elementos que ocupan las posiciones más altas suelen estar más detallados porque suelen ser las cosas que vamos a hacer a continuación. Entonces, claro, a medida que se acerca la fecha a la que vamos a abordar algo, tenemos que ser capaces de detallarlo con mayor nivel de especificaciones para que el equipo sea capaz de hacer, ¿vale? Bien, de ese Product Backlog, el Development Team coge una parte y genera lo que se llama el Spring Backlog, que es el plan para autoorganizarse. Es un poco el plan de cómo van a organizar su trabajo para poder abordar eso que han dicho que iban a hacer, ¿vale? Luego explicaremos cuándo hacen eso. Ese sería el Spring Backlog, los datos reales que estamos trabajando ahora. Y por último, todo aquello que está terminado se llama incremento. Y ya digamos nuestro propio producto construido en el cual tiene todo aquello que hemos terminado, ¿vale? Eso es cuando hacemos inspección-adaptación, depende de en qué momento, inspeccionamos unos artefactos o inspeccionamos otros. Bien, y por último, tenemos los eventos. Y aquí es donde vemos la foto completa de Scrum. ¿Vale? En sería, por un lado, bueno, el Scrum es iterativo, ¿vale? Por eso veis que la flecha vuelve hacia atrás. Se funciona de la siguiente manera. Tenemos un Product Owner con una idea de negocio, con una idea que queremos construir y la refleja en un Product Backlog con un montón de features, funcionalidades o cosas que hay que hacer, ¿vale? Si es software o no. Y todo aquello que tiene que hacer, ordenado. Entonces, digamos, se trabajan en periodos de tiempo que se llaman sprints, que suelen, bueno, son inferiores a 30 días. El objetivo de esto es cada menos de 30 días evaluar si estamos yendo por el camino correcto o incorrecto. Entonces, lo que se hace es, vale, lo primero que se hace en ese sprint es un sprint plan. En ese sprint plan acudimos y decimos, vale, en este periodo de tiempo de menos de 30 días, dos, tres semanas, una, en este sprint, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué objetivo nos marcamos y qué tareas consideramos que podemos llegar a hacer, ¿no? O creemos que somos capaces de hacer. Y generamos el sprint backlog, ¿vale? Generamos un plan con un poco cómo nos vamos a organizar para abordar eso que hemos dicho que íbamos a hacer. Por ejemplo, oye, en este sprint quiero una funcionalidad para, imagina, una feature en la web de agua para que trastear cuando una persona haga una donación, diga, mira, usted con su donación ha comprado tantas potillas de agua, las potillas de agua van a salir hoy y dentro de un mes están en África, en tal pueblo y se ve cómo se te hace un mapa en el que te enseña cómo te lleva de manera que incentive que la gente done dinero y, ojo, esta gente, mira, me están diciendo por dónde va mi dinero. Oye, esto funciona, ¿no? Entonces, bueno, esa funcionalidad, pues, oye, pues esto es lo que queremos hacer este sprint, qué tareas hacían falta, cómo las vamos a hacer, esto lo define el Development Team y un poco se iría al plan, ¿no? En función del sprint hay una reunión diaria en la que inspeccionamos este plan y lo adaptamos, ¿vale? La idea es, oye, qué tareas vamos a hacer y si la estamos haciendo o no, compartimos, analizamos impedimentos, oye, resulta que para poder hacer esto tenemos una dependencia de un otro equipo y no nos lo están resolviendo. Entonces, ahí el Scrum Master suele ayudar a resolver impedimentos y lo que hacemos es ir viendo todo ese tipo de impedimentos para poder sacar adelante nuestro trabajo. Bien, con todo el trabajo completado, claro, nuestro producto crece porque tenemos nuevas features, bueno, puede también reducirse, pero sí eliminamos alguna. Pero de alguna manera evoluciona. Entonces, nuestro incremento sería el resultado de ese sprint. Una vez que ha acabado el sprint, realizamos dos eventos más. Por un lado, hacemos la sprint review. La sprint review es el momento donde inspeccionamos ese producto, sobre todo su impacto, lo que os contaba antes, ¿vale? No es, vamos a ver qué software hemos hecho. A la gente le da igual el software. A la gente le dan igual tu microservicio. A la gente lo que le importa es ese microservicio qué es lo que hace y eso que hace es lo que me importa porque no me aporta valor. Entonces, inspeccionamos el resultado de nuestro trabajo, el impacto que tiene y lo hablamos normalmente con stakeholders, con interesados, ajenos al equipo, que vienen para ver qué tal lo estamos haciendo, ¿vale? Bien, una vez que ha terminado la sprint review, bueno, en la sprint review normalmente hablamos de muchos temas, ¿vale? De problemas que estamos teniendo, de cómo hemos hecho el trabajo, de, bueno, de cómo va a ser el resultado del trabajo, de un poco el futuro del producto, qué es lo que vamos a hacer a continuación, hablar de muchos temas, ¿no? Por último, el equipo, el equipo Scrum, se reúne y hace lo que se llama el sprint retrospective en el cual analizan cómo hemos trabajado. ¿Por qué? Oye, ya vamos trabajando un tiempo y ahora vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿podemos hacer algo de manera diferente que nos permita entregar más valor? Y esa es un poco la pregunta principal de la retro y lo que hacemos es sentarnos para hablar de esto. ¿Qué tenemos que cambiar para ser capaces de entregar más valor? ¿Vale? Y, bueno, eso sería un poco todo el ciclo de lo que sería Scrum, ¿vale? Y, bueno, yo creo que no me olvido nada y entonces, bueno, empezamos de nuevo a otro sprint y así. ¿Cuándo acaba? Cuando consideramos que no necesitamos aportar más valor. Hacemos la pregunta, ¿cuándo acaba Gmail de añadir su funcionalidad? Pues cuando decía Google que no quiere añadirle nada. O sea, inicialmente, hubo una evolución muy rápida y en los últimos años la evolución ha sido más lenta. Seguramente por detrás había muchas menos personas dedicadas a Gmail de las que había antes. ¿Vale? Porque como usuario es lo que vemos, ¿no? Y, bueno, pues cuando consideremos que ya no me aporta valor, pues tumbamos el producto que es un poco lo que se hizo con Twenti, con la red social, ¿vale? Pero cuando un producto es de tener sentido, pues se tumba. Bien, por último, contaros un poco la broma del columpio. No sé si habéis visto alguna vez esta broma, ¿vale? Es muy típica. LinkedIn está mil veces con mil versiones, ¿vale? Básicamente habla de... En realidad se está riendo del modelo tradicional. Por ejemplo, porque normalmente falla y como falla, lo que hace es un poco... Al final todo lo que falla en el mundo hacemos chistes sobre ello, ¿vale? Por eso hay tantos chistes de la web de Renfe y hay muy pocos chistes sobre el AVE, porque el AVE funciona bastante bien y la web de Renfe es un poco desastrosa, ¿vale? Con lo cual, bueno, es un poco el chiste nacional, ¿no? En fin, el caso es que, vale, leo rápidamente chistes para el que no lo conozca, ¿no? La parte de arriba dice, bueno, lo que se necesita el cliente, el usuario, ¿no? Que es un... Especial de columpio raro. Lo que entendió el líder de proyecto, lo que... El diseño de analista del sistema, ¿vale? Le pone dos palos y tiramos. El enfoque en programado que ni funciona ni nada. Lo que recomienda uno externo, ¿vale? No, aquí ponemos un sillón de oro y esto funciona. La documentación, inexistente. La implantación en producción, ¿vale? Que voy a poner una cuerda y ya... El coste, que es como una montaña rusa, ¿vale? Es carísimo. Oye, ¿cuál es eso? Oye, que esto me falla, no te preocupes. Tumbamos el árbol y se acabó. Ya no falla. Y lo que realmente Lucero quería, ¿no? Entonces yo con esta broma decidí hace tiempo y dije, bueno, vamos a ver, si yo tuviera que hacer esto con Scrum y que fuera un éxito, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos, no? Entonces me planteé el siguiente tema, ¿vale? Aviso que los dibujos son míos, me molan mogollón porque llevo un año con todo este rollo de los dibujitos y me molan mucho. El caso es que, vale, imaginar que mi hijo Pablo que habéis visto antes, bueno, nos mudamos a una casa con jardín y mi hijo, que hace de Product Owner, ¿vale? Y representa a su hermana y al resto de State Holder y habla conmigo, papá, nos queremos divertir, nos aburrimos en esta casa nueva. No te preocupes, hijo. Mira, yo me llego rápidamente, solución rápida. Pillo una cuerda, se la doy, y yo, mira, juega con esto. Entonces, no te da la cuerda y tal. Papá, tú estás muy bien, pero esto ya podíamos jugar en la casa que teníamos antes, en el piso. ¿No me puedes dar algo más entretenido? Y dice, bueno, Javi, no te preocupes, es Prindos. Oye, y le construimos, le ponemos la cuerda en el árbol, y yo, mira, aquí te puedes columpiar. ¿Está? Oye, papá, estás chulo, estás muy bien. Oye, papá, mira, esto está muy bien, pero es que las manos las tengo ya quemadas de colgarme, ¿vale? Con lo cual, esto está muy bien, pero me van a ser empollas en la mano. Papá, hay algo que pueda yo usar mejor. ¿Sabes? Y se nos ocurre construir un columpio, ¿vale? Y mejoramos el producto. Lo usa mío, mis hijos, y dices, oye, papá, esto está muy bien, pero, hombre, queremos algo más emocionante. Nosotros ya tenemos columpios en el colegio, queremos algo más chulo. Entonces, se nos ocurre poner una tabla en medio, ¿vale? Por innovar, y metemos la palabra. O sea, Scrap no es éxito completo. Lo bueno de Scrap es que no te gastas todo el dinero en un fracaso. Es decir, si yo hago algo que no está teniendo éxito, puedo parar, ¿vale? Puedo virar y adaptarme, puedo pivotar hacia otra cosa. Oye, vale, perfecto, bueno, pues esto no ha salido bien, no pasa nada, empecemos en otra idea y se nos ocurre poner una rueda. Y tiene éxito. De hecho, tiene tanto éxito que me dicen, hijo, papá, mira, esto es un rollo, es que vienen todos los niños del vecindario a montarse las ruedas y no podemos montarnos un rocío y yo, por favor, darnos otra cosa. Entonces, rápidamente lo que hacemos es que hagamos el producto y damos dos ruedas. Tampoco la filosofía, es decir, cómo yo, ante un problema y la escucha activa de mis clientes, puedo reaccionar, ¿vale? Bien. Y por último, esta imagen, ¿vale? Que la vi en LinkedIn que tiene un día y la decidí dibujar yo también, habla un poco del modelo. El problema de Waterfall es que yo me gasto mucho dinero y esfuerzo al principio en generar un plan y luego solo me dedico a controlarlo. Entonces, es muy probable que acabe en la zona roja, en lo que el cliente nunca nos quiere, ¿vale? Pero para acabar en la zona verde y cuidado, ¿vale? Lo que voy haciendo es sprints, no un poco lo que hace Scrum. Vamos, yo hago el primer sprint y si os fijáis, cada punto es un sprint review, ¿vale? es donde me paro a inspeccionar si estoy teniendo éxito o no. Si os fijáis, los primeros puntos no van hacia la zona verde, van hacia la zona roja o más lejos todavía. No pasa nada porque la gran gran escrave es que puedo virar y cuidado, incluso imaginar que yo empiezo un producto que me dice el cliente, mira Javi, yo tengo como máximo un millón de euros para gastarme. Bueno, no te preocupes, dame 100.000, voy a hacer unos sprints, voy a probar a ver qué tal y te voy diciendo. Vamos a hacer unos sprints y me gasto 100.000 y digo, oh, oye, una cosa, esto, terminarlo, nos puede llevar en torno a 10 millones de euros. ¿Quieres que sigamos? No, 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 si te va a costar 10 millones, no, pero te entiendo es rentable, ¿vale? Perfecto, pues paramos. Hasta ese caso en el que me he gastado 100.000 y no tengo nada, es un éxito porque potencialmente me podría haber gastado 10 millones y esto ha ocurrido en muchos sitios, ¿eh? El hecho de decir, bueno, ya que estás, sí, 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 al final el presupuesto se dispara, esto sonará, ¿vale? Y luego al final no es rentable, así que tienes mucho cuidado, ¿vale? De gestión, ¿vale? Kanban es un método que aparece en los años 40 a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Japón, ¿vale? Es un método que, bueno, digamos aparece en Toyota y Toyota aparece en una serie de técnicas y cosas y una de ellas es Kanban. Digamos que Kanban es un método que está más orientado, Scrum está orientado a la entrega de valor, Kanban pone un poco más el foco en el flujo de trabajo, es decir, yo tengo unas tareas que hacer y cómo puedo hacer que fluya, ¿vale? Scrum y Kanban se pueden unir, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, estoy adaptado a una historia muy filosófica, en mi experiencia muy pocas veces se unen correctamente y lo poquito que he visto fue hace poco que un equipo, de hecho no fue mérito mío, fue el propio equipo que lo hicieron ellos, que introdujeron algunas prácticas de Kanban en el equipo Scrum y funcionó bastante bien. Pero, bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Aunque es verdad que es un método un poco complementario. Evidentemente en Kanban si los equipos fluir y yo priorizo o ordeno en valor, pues ya tengo una especie de Scrum, ¿vale? Porque tengo al final yo fluyo y tal, ¿vale? Un poco la idea. Kanban está compuesto de muchos elementos, ¿vale? Tiene valores, principios directores, principios fundacionales, prácticas y herramientas. Bien, me voy a centrar solo en las prácticas porque digamos el foco donde está Scrum y donde solemos empezar con los equipos, ¿vale? El resto lo vamos a obviar, bueno, herramientas hay muchas, mucho software sobre todo, aunque a mí me gusta más el tablero físico y los principios, bueno, sí hay que tener una filosofía pero no me va a dar tiempo a explicarla todo, así que vamos a pasar a explicar un poco las prácticas, ¿vale? Bien, que utilices un tablero no significa que el tablero sea Kanban, no porque me pasa, de hecho en el cliente en el que estoy ahora, me ocurre que llego, Javi, tenemos un tablero Kanban, no, tú tienes un tablero con POSI que te sirve para gestionarte, que no está mal, el visual management, la gestión visual ayuda mogollón, pero no es Kanban, ¿vale? Tiene cuidado, ¿por qué? Porque Kanban tiene una serie de prácticas que tienes que tener. Este es un ejemplo tipo de un tablero con todos los elementos que puede tener un equipo Kanban, ¿vale? Por un lado tiene, bueno, pues digamos que es cada uno de esos cuadrados o si fuera físico serían POSI, es una tarea o algo que hay que hacer, ¿vale? Eso por un lado. Por un lado, tenemos un punto en el cual decimos, el punto de commitment en el cual el equipo ya va a empezar una tarea y no va a terminar. Es como, imaginad, que tenéis una fábrica de coches, oye, ¿en qué momento empiezo yo a fabricar el coche? O sea, no, tú empiezas a fabricar el coche cuando te demos una orden y ya llega un ingreso, ¿vale? Concesionario ha vendido un coche, hay un ingreso de, un 10% del coche, un 20% del coche, entonces, hay una orden de trabajo y ahí empezamos, ¿vale? Bien, ¿y cuándo se considera entregado el coche? ¿Y cuándo el coche se considera entregado? Cuando está en el concesionario y le damos las llaves al cliente. Pues esto hay que definirlo porque eso es lo que se llama el lead time, que es el tiempo, bueno, depende del sitio que se llama lead time o customer lead, sí que el time, ¿vale? Hay varias maneras de llamar a esto, ¿vale? Pero bueno, al final es el tiempo en el cual yo tardo en entregar una tarea. Esto es muy importante porque el hecho de medir cuánto tiempo tardo en hacer las cosas me ayuda a gestionar expectativas, ¿vale? Porque en cambio la idea es no usar tanto estimaciones como lo que se llama el control estadístico, ¿vale? Luego explicaré un poco de esto. Bien, ¿qué más cosas tiene? Bueno, tiene una cosa que se llama limitar el trabajo que es la cantidad de tareas que hago a la vez. Si os fijáis, este número de aquí arriba, el número de las columnas, lo que nos representa es qué cantidad de tareas hago a la vez. Esto es importante, ¿vale? ¿Qué cantidad de coches fabrico a la vez? Y no me fabrico todos a la vez porque no se puede. Yo sé que el cliente, o sea, por nosotros fabricamos 10.000 millones de coches a la vez. No se puede. ¿Por qué? Porque si intento fabricar tanto, me voy a equivocar. Entonces, la idea es reducir eso, ¿vale? Y también porque si estoy haciendo muchas cosas a la vez, esto es una cosa que me llama la ley del IT, tampoco puedo entrar mucho en detalle, pero para que dejo la idea. Cuantas más cosas hago a la vez, más tiempo tarda en hacer cada una de las cosas. Si estoy haciendo las cosas equivocadas, más tiempo voy a tardar en darme cuenta de que me estoy equivocando. Por eso es muy importante hacer pocas cosas, muy rápido, ¿vale? Y de esa manera saber si voy por el buen camino o voy por el mal camino. Eso es un poco al aire. Vale, pues sí un poco explicado a alto nivel, ¿eh? Porque no me da para, esto da para una charla muy grande. ¿Cuáles son las seis prácticas de Canva? Bien, las explico en resumen. Por un lado, visualizar. ¿Cómo puedo? Ahí tenéis un tablero de un equipo de Canva. ¿Cómo puedo visualizar el trabajo de manera que estén muy claro en qué punto está el trabajo de cada uno, quién está haciendo qué y cómo lo están haciendo? Sería uno. Dos, ¿cómo podemos limitar el trabajo en progreso, ¿vale? Que sería el segundo dibujo. Es decir, oye, yo tengo dos máquinas de elevadoras en un taller. Si tengo dos máquinas de elevadoras en un taller, claro, solo puedo arreglar dos coches. Si esos dos coches no los puedo arreglar por el motivo que se me bloquean, por el que faltan piezas o lo que sea, oye, ¿tiene sentido que baje un coche y suba otro? Si no, si subo otro coche, el problema es que el que estaba arreglando no sé por dónde voy a ir. Al final, a la larga me puedo ver en un momento donde tenga el taller 10.000 coches todos medio arreglados. Seguramente me equivoque más, ¿vale? El objetivo aquí es, oye, ¿por qué me estoy bloqueando? No, porque es que las piezas me las tiene que traer un proveedor y tarda mucho. Oye, si cambio de proveedor, ahí es donde tenemos que analizar cómo podemos cambiar esos trabajos para que las cosas fluyan. Esa es un poco la idea hacia alto nivel. Bien, el siguiente es gestión activa del trabajo. Básicamente es, en Canvas no hay roles, ¿vale? Como en Scrum, aunque se proponen dos, pero bueno, no hay roles como tal. Entonces, la idea es que el propio equipo haya un trabajo que gestionar, el propio equipo se gestiona para evitar cuello de botella y evitar bloqueos. Que son las cosas que normalmente impiden que el trabajo avance. ¿Vale? ¿Cómo se consigue eso? Hay muchas maneras, desde yo que se reunió, ni hablando con terceros, etcétera. Pero claro, el trabajo que se me bloquea es el trabajo que no termino y el trabajo que no termino no cobro dinero con él. Con lo cual, esto es importante, pensar en un pintor que va a tu casa. Si está pintando y le falta pintura y tiene que ir a comprarla, eso para él es un problema porque le pagan por pintar, no por ir a comprar pintura. Con lo cual, esa parte de comprar pintura le bloquea. Entonces, tiene que ser capaz de cómo gestionar su trabajo para que no le falte pintura. ¿Vale? Bien, la siguiente parte es un poco como, son las que se llaman las políticas explícitas de trabajo. Es decir, oye, en este equipo, ¿cómo vamos a trabajar? Un poco lo que os contaba de la sesión que hice ayer con este equipo. ¿Vale? ¿Qué significan los estados de columna? ¿Qué significa que una tela esté terminada? Todo lo entendemos. Igual, ¿qué métricas tenemos? ¿Cómo medimos las métricas? Pensad un poco en el COVID, ¿no? Y perdón por el ejemplo, pero me ha venido a la mente. Con el tema de los fallecidos, ¿no? Que ahora se están cambiando un poco los números porque ahí, oye, contabiliza una persona que está hasta enferma pero que no le hicimos el test o no... Esto tiene que estar claro porque si no, no somos impusos por el buen camino o por el mal camino. ¿Vale? Entonces, yo me acuerdo que nos sentemos a decidir un criterio y utilicemos siempre el mismo criterio sabiendo que puede haber un margen de error pero que el margen siempre será el mismo. ¿Vale? El siguiente es lo que se llama feedback loops o ciclo de realimentación. Digamos que en Kanban se proponen siete eventos, ¿vale? Que son esos siete. Pero normalmente los que aplican al equipo son los tres de abajo y el de en medio. Básicamente son eventos parecidos a los de Scrum, en el sentido de que hay un evento diario, hay un evento de, digamos, de planificación o que no es exactamente igual. Uno de revisión de trabajo en el cual nos sentamos a revisar. Es muy buena vez que entre review y retro, ¿no? Porque analizamos nuestro trabajo, la capacidad que tenemos de dar servicio con nuestro Kanban y cómo trabajamos. Mezcla un poco ambas. Y, por último, la última parte, digamos que es la mejora continua. Es decir, entender que Kanban es, oye, yo empiezo trabajando de una manera y poco a poco voy introduciendo cambios para evolucionar, mejora evolutiva para cada vez hacer mejor mi trabajo. ¿Vale? Sería un poco la idea. Bien. Por último, en Kanban existen muchas métricas, ¿vale? Y hay una de ellas que me gusta mucho destacar que es el que se llama el Skaterplot, ¿vale? De hecho, ahora estoy peleando mucho con Gira porque nunca he sido amenazado de Gira, ahora lo soy, entonces estoy peleando muy poco para que Gira me lo dé. Y el Skaterplot marca lo siguiente, ¿vale? Aunque esto vienen semanas, pero lo explico un poco qué significa este número de puntos y por qué es tan importante. ¿Vale? Este número de puntos lo que representa son tareas que hemos terminado en un día concreto. Tres días, otras me llevo cuatro días y otras me llevo una semana, ¿vale? Esto son semanas. ¿Vale? Esto porque es importante. Oye, oye, Gaby, quiero tratar ¿cuándo las vas a tener? Mira, te voy a dar un dato. El 90%, que sería la línea del 2,5 para abajo, el 90% de las cosas que nos pedís tardamos dos semanas y media en hacerlas. Si tú me estás pidiendo que yo te digo que en un 90% de fiabilidad yo tardo dos semanas y media. Gaby, pero, pero, bueno, pero yo quiero un 100% de fiabilidad. Ah, bueno, pues entonces tardó 40 semanas. ¿Cómo que 40 semanas? Hombre, es que hubo una vez que me hubiera dicho una cosa, se complicó y tardé 40 semanas. Yo no sé si lo que me estás pidiendo se va a complicar como aquellas cosas que se complicó. Entonces, claro, si sumamos eso, evidentemente, bueno, pues, pues bueno, no lo sé, ¿vale? Esto es un poco la idea. De hecho, te estoy discutiendo con un equipo con el que estoy acompañando que lleva un poco tiempo, no es de software. Estas veces se dedican a, digamos, tienen que hablar con un montón de clientes e incorporar a esos clientes en una herramienta, incorporar a un cliente. ¿Cómo sabéis cuánto vas a tardar? Bueno, Javi, pero es que depende porque tenemos que negociar y clientes que se tarda más, se tarda menos. Digo, yo te lo compro. Digo, pero mira, Domino's Pizza tienen un acuerdo de que si te dan un tiempo y si tú llegas a la pizzería en ese tiempo y no te dan la pizza, te la pagan. Me pasa una vez, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculan ese tiempo? Evidentemente, no es lo mismo que tú pidas una pizza pequeña que cuatro pizzas familiares, pero ellos ya han medido tanto lo que tardan en hacer las cosas que son capaces de un 99% no equivocarse y eso les permite, al haberse medido, gestionar expectativas con su cliente. Es mejor que me digan 20 minutos y que esté a que me digan 15 minutos yo llegue y no esté, ¿vale? Y tardan 18, ¿vale? Porque incluso tardan menos pero a mí me cabrea porque tú me has dicho 15, ¿vale? ¿Lo veis? Es un poco esa es la idea. Por eso la estimación no es tan importante sino controles estadísticos, cuánto tardan en hacer las cosas. La segunda métrica es un poquito más compleja y me va a costar más explicarla, ¿vale? Básicamente mide un poco cómo está nuestro tablero, bastante importante es lo que se llama el CFD y bueno, sirve también un poco a ver dónde se atascan las tareas, tiene muchos usos, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar porque si no, nos vamos a enrollar más de la cuenta y no nos vamos a dar tiempo. Y nada, pues muchas gracias a todos por asistir y dejo los últimos 15 minutos para preguntas, ¿vale? He ido lo más rápido que he podido, si te hablo rápido y bueno, pues lo que me queráis preguntar, adelante. Buenas, buenas. Voy a volver a aparecer aquí. Hola. A ver, vamos a hacer como un mecanismo en que yo te voy leyendo las preguntas de los oyentes y las vamos respondiendo, ¿te parece? Igual con el apunte de que hablas rápido, hubo varios comentarios diciendo si podías hablar más lento. Realmente creo que es tu forma de hablar. Doscientos, pero os cuento la situación, ¿vale? No, os digo porque hablo tan rápido, es que mientras estaba dando la charla, tengo a mis hijos fuera, ¿vale? Porque el piso no es muy grande y antes no estaba con nosotros en el confinamiento, pero ahora sí. Entonces, por el camino mi hija se ha hecho caca, ha entrado mi mujer, la he cambiado, Entonces, yo me estaba ya poniendo nervioso y no me metí a concentrarme, ¿vale? Porque yo hablo rápido y tengo que concentrar para hablar más lento, ¿vale? Disculpa y lo siento, ¿vale? Pero bueno, está en YouTube para que lo veáis a velocidad 0,5 y se vea bien. Yo entendí al 100%, así que si yo entendí yo creo que todos. Te voy leyendo las preguntas. Perdón. ¿Cómo elegir entre Scrum o Kanban para proyectos de software donde el producto ya está en pro y hay que gestionar la llegada de incidencias o bugs? Vale. Aunque la respuesta habitual que la gente dará es Kanban, ¿vale? Porque la gente utiliza Scrum para hacer proyectos y Kanban para hacer mantenimiento, yo respondo que ni Scrum es para hacer proyectos ni Kanban es para hacer mantenimiento. Va a depender de un factor, ¿vale? Evidentemente, bueno, a ver, si hay muchas entidades, o sea, normalmente el criterio que yo utilizo para elegir uno u otro depende del número de peticionarios y de la heterogeneidad de los clientes, es decir, si la incidencia que me van a llegar y todo lo que me va a llegar viene de mucha gente distinta, tiraría por Kanban, ¿vale? Pero si más o menos ha llegado a un punto y lo puedo gestionar de una manera correcta, preferiría Scrum. Seguramente Scrum con Spring cortos para inspeccionar y adaptar rápido, ¿vale? Pero haría Scrum. Una cosa que no he contado por si he dudado por ahí, claro, si yo no sé qué incidencias me van a venir, ¿cómo gestiono mi Spring? No pasa nada, tú puedes arrancar el Spring y dejar espacio para esas incidencias que aparezcan. Lo que tiene que estar muy claro es, ¿cuál es la prioridad? ¿Mi incidencia o el desarrollo nuevo? Y, claro, pues eso tiene que ver aquí, pues si yo no llego a una incidencia grave, ¿la atiendo o atiendo lo que hablamos en la plana? Y entonces, mientras esté muy clara esas políticas de trabajo, para adelante, ¿vale? Espero haber respondido. Perfecto, gracias Daniel, que era el que preguntaba. Rubén pregunta, ¿cómo encajaría la metodología Scrum con Event Storming? Desde mi experiencia, cuando la única persona, P.O. es la que toman los requerimientos, terminan surgiendo problemas en el knowledge del negocio por parte de los miembros del equipo. ¿Pero desde qué punto de vista? ¿Desde punto de vista de que solo una persona tenga el conocimiento o...? O sea, no entiendo cuál es la pregunta exacta. La pregunta esencial es, ¿cómo encajaría la metodología Scrum con Event Storming? ¿Pero qué entendemos por Event Storming? ¿Por tu mente de ideas? ¿Un brainstorming? Es que no conozco ese concepto, ¿eh? Ok, le digo a Rubén Astrain, que es quien lo preguntó, si pudiera preguntarlo como más específicamente. ¿Puedes aclarar a qué te refieres con Event Storming? ¿O a qué...? O sea, ¿a tu mente de ideas? Sí, bueno, cuando nos mande de nuevo la pregunta te la voy leyendo. Voy leyendo que hay... Vamos a la siguiente y ahora te contestamos, Rubén. Ok, José Luis, me ha encantado tu versión interactiva del columpio. Bueno, ese es un comentario. Josmar nos dice, Javier, en base a las métricas como tú propones estimación, ¿cómo tú propones la estimación en el Kanban? Vale, es que eso... Vale, yo... A ver, cada vez, a medida que voy aprendiendo más, cada vez creo menos en las estimaciones, ¿vale? Porque en el fondo, y perdón, es que he inventado, o sea, es que la estimación no la inventamos. La verdad, la otra charla larga de nuestro sitio lo suelo contar, ¿vale? A ver, si tenemos que estimar, pues estimemos y lo haremos con puntos de historia, que digamos la técnica menos mala, a mí me gusta bastante. Eso sí tenemos que estimar, por si es realista, por si la persona que está diciendo, a ver qué me piden estimar. Si te piden estimar, hazlo con puntos de historia, que es una medida relativa, suele fallar un poco menos. Ahora bien, en Kamban no se suele estimar. Lo que se hace de la potencia es controlar estadística. Yo arranco y voy midiendo. Yo os pongo un ejemplo. El COVID, ¿vale? Que le decimos, oye, ¿cuánto va a tardar en hacer la vacuna? No lo sé. No lo sé. Ahora bien, oye, David, pero dame una previsión. Mira, pues depende, mira, los otros virus respiratorios solemos tardar entre los niños, año y medio. Ahora bien te digo, hay un virus que se llama SIDA que no tenemos vacunas. Es decir, no todos los virus tienen vacunas todavía. Perdón, son las 40 semanas que decías recién del proyecto que se complica. Claro, es que yo no lo sé. O sea, es decir, depende, lo que vamos a medir mucho y a medida que voy midiendo utilizo esa medición para gestionar expectativas. ¿Vale? Al final se aprende con la experiencia de medir, pero estimar al final no cuesta o no es hacer así. Es dedo al aire, yo le llamo el wine finger que es la técnica principal de estimación. Ahí digo, pues yo creo que, pero en el fondo al final, evidentemente, evidentemente, y te apuesto si quieres un capullo, ¿eh? Un equipo de desarrollo que lleva tiempo trabajando juntos, que tiene experiencia y tal, se va a equivocar menos que otro equipo con menos experiencia, ¿vale? Eso está claro. Pero de todas maneras también se lo está inventando, ¿vale? Y por poner otro ejemplo, unos compañeros míos, ¿vale? El tablero, la foto que he puesto dentro de un tablero, son unos amigos míos, que siguen trabajando desde hace cinco años en el mismo equipo, las mismas personas, ha habido alguna variación, pero bueno. En verano pasado, ¿vale? Me contó la Scrum Master que llegó julio, entonces a ella le pidieron una estimación. Ella como también programa, porque es Scrum Master pero también es Development Team, ella le dijo que te da una estimación, mira, esto tardamos tanto. Entonces se fue de vacaciones y al equipo le pidieron otra estimación. Entonces el equipo de una estimación totalmente distinta. Y cuando ella volvió y ella se ha visto un tom pollo, porque uno anda uno, otro anda otra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, joder, y vos os viváis cinco años juntos con el mismo cliente, misma tecnología, todo igual. Y os habéis equivocado, imaginar un equipo que no se conoce, con un cliente nuevo, a lo mejor en un sector que no han trabajado nunca, y yo tengo que saber cuánto había... No lo sé. Yo sé que decirle a un cliente no lo sé, parece que no, pero hay un valor de Scrum que es el compromiso con hacer las cosas bien, ¿vale? Y está la transparencia. Entonces, es estar comprometido y estar comprometido decirle a un cliente que no lo sabe. Ok. Si quieres, para que aparezcan las... Perdón, las camaritas más grandes, si quieres dejar de compartir pantalla... Bueno, también tengo muchas gracias, pero bueno. Pongo la cámara, si quiero dejar de compartir pantalla para que me veáis. ¿Vale? Ya, aquí nos ve más grande. Bueno, borro aquí... ¿Cómo lidiar con clientes que piden estimaciones pero luego son impositivos con las fechas y realizan múltiples cambios durante la ejecución? ¿Algún consejo? Pregunta Elena. Vale, a ver, normalmente cuando tú tienes un cliente cuya misión es el alcance sí o sí, o sea, perdón, la fecha... El problema no es la fecha en sí, el problema es la fecha con alcance. Tú puedes tener fecha. Un ejemplo, yo vengo a trabajar con un cliente, un retail de ropa súper importante y yo se lo explicaba, y vamos a ver, el Black Friday es una fecha que está ahí y esto lo que hay, quiere decir, y no es de esta empresa, es del mundo, entonces tú tienes que aprovechar que nuestra fecha es que te nega. Cuando tenemos fecha en el momento jugamos con el alcance. Ahora bien, el problema no es la fecha, el problema es la fecha y el alcance. Si esa es la situación, estáis muertos, ¿vale? Con todo mi cariño y mi alma. Evidentemente, ¿cómo intento yo que un cliente, un equipo cambie eso? Con métricas de negocio. Oye, vamos a definir métricas de negocio que nos permitan romper la fecha, porque al final es, ¿a ti qué te importa? ¿Que esto funcione o que esté en fecha? Porque yo puedo estar en fecha y que no lo quiera nadie, que es lo que os contaba antes, que es lo que os contaba antes. Esa es un poco la manera en la que lo hago. ¿Funciona siempre? No, no siempre. Y de hecho, me he pegado muchas tortas porque los clientes siguen queriendo fecha porque es como nos han enseñado a hacer las cosas. Por cierto, es de los pocos sectores donde el cliente te dice lo que tú tienes que tardar. Es rarísimo. O sea, tú llevas el coche al taller y no le dices al taller, mira, esto tiene que estar en tres días y poco lo digo yo. No, no, el taller te dice, mira, yo tengo cosas y esto va a tardar cuando esté. Te voy avisando. Mi estimación, pues mira, y esto sí te da estimación, ¿vale? Pues mira, normalmente, tal y como está el taller, ponle cinco días, pero el mismo tardo ocho y te aguanta. O sea, todo lo que hay. ¿Vale? Y lo que pasa es que siempre cuando pongo un ejemplo de taller explico una cosa. Hay una cosa que nos cabrea mucho del taller y no es tanto lo que tarde como otra cosa. Veo, que nos lo arreglen en el momento, tú te vayas con el coche y falle otra vez. Eso sí que te cabrea. Entonces, mucho cuidado porque la calidad, al final, que acabamos haciendo es reducir la calidad. De hecho, cuando un cliente te pide una cosa en fecha, normalmente, si te da un poco de apoyo, van a pasar cuatro cosas. Que no llegaréis y entonces meteréis gente en el equipo, acabaréis echando ahora, reduciréis el alcance porque al final cuando no se puede, no se puede, ¿vale? O reduciréis la calidad, ¿vale? Y hace poco, hablando con una consultora que hace allá ir a un nivel muy alto, con una organización muy alta, les hice yo esta pregunta, ¿cómo gestionáis eso? Le hice, mira, cuando nos piden una fecha, la primera pregunta que le hacemos al cliente es, oye, esta fecha, ¿por qué? Vamos a la transparencia. O sea, ¿es un motivo genuino o es un motivo que se te ocurrió a ti? Entonces, si es un motivo genuino, de las dos maneras, ¿vale? Segura respuesta, trabajamos. Oye, no, si tiene que estar en esta fecha, oye, una pregunta, ¿tú vas a vivir de este software? Porque si yo por correr se lo entrego rápido y está muy mal hecho, lo que va a pasar es que luego mantenerlo va a ser muy caro. Tú mismo, ¿vale? Hace poco, esta mañana justo, el Cua Manager de una telco importante me ha escrito en el LinkedIn, y me ha dicho, oye, no, ¿sabes qué? Hablando de la velocidad, es que en AIR muchas veces no son tan rápidos, ¿eh? Y le digo, bueno, depende de qué entiendas por velocidad. Tú puedes ir muy rápido en el producto equivocado. Cuidado, ¿vale? O sea, la gracia de la agilidad, Scrum Kanban, equipo de todo esto es, oye, yo estoy entregando valor, ¿vale? Porque, claro, de mí que me sigue correr en algo que no adquiere nadie. No sigue nada. Espero haberte respondido, ¿vale? No hay una fórmula mágica, este es el gran paradigma de los agilistas, ¿cómo convenzo a mi cliente? ¿Vale? Y en eso estamos, ¿eh? Todos, en eso estamos todos. Sí. Bueno, paso al siguiente comentario, el ritmo estuvo genial, nos dice Soledad Rizzo, gracias. Se ha aprovechado todo el material. ¿Hay alguna herramienta web que recomiendes para dar seguimiento a un proyecto? Pregunta Carla. Cuidado que en Scrum no se hacen proyectos, se hacen productos, no incidió mucho en eso, ¿vale? Porque un proyecto por definición es alcance fecha, por eso que he quedado con esto. Un producto es entrega de valor, distinto, ¿vale? Y esto quedamos con esta frase de Scrum, producto, existen los proyectos en Scrum, pero en Extremadura son menos de 30 días, bueno, no es una historia, pero producto, ¿vale? A ver, el software que más me gusta, pero todavía no lo he podido probar mucho, es Kanbanize, Kanbanize, tanto para Scrum como para Kanban, ¿vale? Está muy guay, la verdad que estoy viéndote poco y tiene un métrico muy chulo. Ahora me estoy pegando más con Gira, Gira es el más extendido. Ahora que me ha dejado su administrador, estoy aprendiendo a ver las tripas, para ver cómo puedo explotarlo, no está mal. Sí, es cierto que yo soy más de, yo soy más de, el Product Backload, llevarlo a un software, pero el Spring Backload, es decir, el trabajo del equipo es llevarlo más a un físico, ¿vale? Es verdad que ahora con el coronavirus me tengo que aguantar y todo lo que hay, pero normalmente me gusta más el Post-Sit porque creo que llegar por la mañana al trabajo y de un plumazo ver cómo está tu trabajo, creo que ayuda un montón, pero es mi visión, entonces no es obligatorio en Scrum utilizar un teléfono físico, de hecho a veces los equipos están distribuidos y no se puede, pero bueno, es un poco mi visión. Bien, hay, no sé, casi 100 preguntas, estoy seleccionando un poco, hay muchos agradecimientos, muchas gracias Javier, muy bien conversado, Verónica, preguntan también que está muy bueno que lo pregunten, si se puede ver el webinar grabado, sí, mañana, todo esto lo estamos grabando, mañana lo vamos a subir al canal de YouTube de KeepCoding, los invito, si quieren pasarse por el canal, suscribirse, así les llega una notificación cuando la subimos mañana, si no, también les voy a mandar un email a todos los asistentes para, con la grabación, así lo pueden repasar, todas las cosas, los gráficos, le pueden hacer zoom y todo, todas las cosas. Ponerlo de los días, ¿cómo poder cambiar el mindset de un equipo que posee cargos determinados en lugar de roles? pregunta Sergio. Mira, esto es algo, hay dos maneras de hacerlo, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, dos que suelo utilizar yo, una es, hay una matriz, esto viene de Marchment 3.0, que es una técnica un poco también paralela a todo esto, que es hacer una matriz de habilidades, en la cual expones en el eje Y, por ejemplo, el nombre de todas las personas, no creo que el eje Y era las habilidades, es decir, para hacer este producto que hace falta dominar, hace falta library, hace falta tecnicario, hace falta Java, lo que sea, y en el eje de las X pones a las personas del equipo y cada una de ellas se evalúa, ¿vale? Entre un puntito rojo que es, no tengo ni idea, ¿cómo? ¿What? ¿Hava qué? ¿Hava con B o con V? No lo sé. Hasta verde que es soy capaz de enseñar a otro y el amarillo es, pues lo uso, pero no soy capaz de enseñar a otro, ¿vale? Incluso nosotros una vez lo decimos con cinco niveles, ¿vale? Por diseminar un poquito más. Entonces, hace esa herramienta, ¿para qué se utiliza? Oye, chicos, os dais cuenta de que de esto, de esto y de esto no sabe nadie, entonces ya pueden ayudar a que la gente tenga un poquito de interés, intentar fomentar ese interés en que la gente haga un poco de los demás, ¿vale? No es cuestión de que tú domines todo, es muy difícil, ¿vale? Que conoces algunos equipos que lo hacen, pero muy pocos que sean capaces de dominarlo todo, pero eso ya ayuda. Y la otra manera es un tema de actitud y ahí es el escrumate que está muy importante. Os pongo un ejemplo. Un equipo que, claro, típico, no front y back, que no, y estamos divididos, aquí LinkedIn no ayuda. Y llegó una retro y dijo una persona, el front creo que era solo uno en ese momento y back eran muchos. Entonces dijo uno, bueno, por si el front no llega, ¿cuándo llega el front? Y entonces le salto al Scrum Master y no nos equivoqué. Si el front no llega, no llegamos todos, ¿vale? Entonces hay una herramienta que es el definition of down que es parte de Scrum, que no me da tiempo de explicarla, en la cual tú defines cuando algo está terminado. Entonces, yo soy back, hago microservicios, pues muy bien. Hace un microservicio, ¿vale? Funciona puta madre, pero resulta que no hay un front que lo consuma porque no ha dado tiempo. Vale, acaba el sprint, oye, ¿cuánto trabajo habéis terminado? Cero. ¿Cómo? Sí, no hemos terminado nada. No, pero yo he hecho mi microservicio y dije ya, pero no está terminado. O sea, tu microservicio es muy bonito, pero no lo usa nadie. ¿Vale? Con ese tipo de actitudes intentas fomentar el trabajo colaborativo, ¿vale? A ver, ese es el gran reto del Scrum Master, ¿eh? Esto suena muy bonito, pero yo llevo un equipo que, o sea, llevo dos equipos, uno que colabora muchísimo y no ha sido gracias a mí, es porque yo ya he colaborado donde antes, el equipo que está formándose, pero viene la gente con muy buena actitud. Y tengo otro que es que vienen de departamentos distintos con etiquetas distintas, se ha creado un equipo compartido y les cuesta un poco más, ¿vale? No es que se maten unos a otros, pero todavía tienen pensamiento de, de hecho, te he hecho un ejemplo muy rápido. Antiguamente, este equipo, este equipo se encargaba de incorporar, te digo, una cosa que pasa por un proceso de varias partes a un software. Entonces, claro, han trabajado por departamentos. Entonces, cuando yo llegué, una métrica que tenían era por departamento cuánto habían avanzado cada uno. Entonces, yo les dije la pregunta y dije, no, 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 os falta una métrica que es qué cantidad de estas cosas habéis incorporado, porque esa es la métrica que importa. A mí, ¿qué más me da que un equipo haya avanzado 10 y otro 20? Y lo importante es el total de cuánto realmente hemos terminado. Y nada, lo cambiaron, ¿vale? Digo, claro, es que es una manera de, si tú cambias la métrica, no hagas métricas por persona ni métricas por área, haz métricas de grupo. De manera que eso suele ayudar a que la gente colabore más, ¿vale? Espero haber recorrido. Esto va para rato porque estamos hablando de personas, tú no puedes cambiar una persona, ¿vale? La última pregunta que voy a leer porque la puso varias veces, por favor, por favor, así que, para Pablo César, la Madrid, que está desde Perú escribiéndonos, dice, que han estado probando un proyecto, ah, perdón, en un proyecto estando, estamos probando ágiles, va a ser un poco rarito, solo en la etapa del desarrollo usando el tablero de Kanban, pero con las ceremonias de Scrum. No fue bien la primera vez, pero ¿está correcto? A ver, para unir Scrum con Kanban la idea es la siguiente, ¿vale? Es que esto me da una aspiración de otra hora entera. Cuidado, recuerda, con un tablero Composite no tiene por qué ser Kanban, tiene que tener, limitar el trabajo, tener las políticas explícitas, tiene que tener una serie de cuentas, ¿vale? Entonces, sí es cierto que lo que se suele hacer es el Spring Backlog gestionarlo con Kanban. Yo lo que hago es, tengo mi planning, en la planning, decido qué trabajo voy a hacer y construyo un panel donde limito la cantidad de trabajo que voy a hacer cada vez para poner foco. Por ejemplo, un equipo que estuve acompañado hace poco, este equipo era muy bueno, ¿vale? Este equipo trabajaba en pareja, ¿vale? Que es otra técnica que viene más del XP, que es otra de las técnicas de desarrollo ágil, de hecho, de las más famosas y de las más orientadas al desarrollo. Y esta gente de XP, una de las técnicas es per programing, que programan dos personas, ¿vale? Uno desarrolla, otro está al lado, tiene una serie para, digamos, digamos, de características. El caso es que esta gente trabajaba por pareja. Y una cosa que hacían era que ellos, en doing, o sea, en la parte de desarrollo, solo podían hacer tres cosas a la vez, una por pareja. ¿Cuál era el objetivo de eso? Oye, cogemos una cosa, una pareja, la terminamos, pasamos a la siguiente. Y evitamos el empezar a hacer muchas cosas a la vez y no terminar ninguna. Pues ahí es una manera exitosa de juntar Kanban con Scrum. ¿Vale? Yo también te invitaría, si tienes mucho interés, en Scrum.org, que es una plataforma, bueno, certifica, también tal, tienen una parte que se llama Scrum with Kanban y tienen un paper cortito, en inglés, donde explican un poco cómo unirlo. ¿Vale? Cómo introducir en Scrum diferentes partes de Kanban para ayudarte. ¿Vale? Cuidado, cuidado una cosa, yo he explicado métodos Kanban. ¿Vale? Kanban como concepto es un poco más amplio. ¿Por qué digo esto? Porque en el método Kanban hay eventos, son siete, y claro, no pueden mezclar esos siete eventos con los cinco de Scrum porque hay un montón para ver la idea que flipa. ¿Vale? Lo que se suele hacer es Scrum con la filosofía de Kanban. ¿Vale? Es un poco así, la aplicación más rápida que todo da, porque esto da, esto da de verdad para una hora. Yo os animo a todos los que están viendo y sé que hay muchísimas preguntas, pero también hay muchos agradecimientos, felicitaciones, muchas gracias, estuvo muy interesante, muchas gracias, muy, dice, una presentación estupenda, súper completa, clara y ágil. Así que, mira, terminamos con eso, muchas gracias Javier. Los invito a todos los que quieran seguir poniendo estas preguntas o tengan alguna duda o agregarlo al LinkedIn a Javier que está por ahí, o seguir a su empresa, también pueden seguir haciendo estas preguntas en los comentarios del video de YouTube mañana cuando se las pase y en todo caso vemos cómo gestionamos para poder ir respondiéndolas a todas, que realmente son muchas, muchísimas gracias a todos los que han asistido y nada más, ¿qué te parece? Muchas gracias chicos a todos y que os vaya muy bien, que salgamos pronto del confinamiento, un abrazo. Sí, mañana les escribo a todos y muchas gracias por hoy. Chao, Javier. Chao. Chao. Chao.